y buen chocot, como dije, en voz final osea, no, 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 en voz final, sino el ultimo nivel de la piscina si, los zombies tan, 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 tan vamos a hacer ahora si no, 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 me están torsion ah, ya aquí aquí arriba uno, por si, porque ya ahí viene un arriba, no si, aquí en el ultimo oh, shit ya, ahí ahí, ahí 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 ah, bueno, a ver, vamos a ah hay shit ay, si ah, ah, oh, ahora si el celular no va a estorbar aquí 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 por ese caso porque no nunca se 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 y shit ha muerto por ahí y y está muerto como siempre hago eso siempre cuando digo eso hago eso y y y la primera oleada posa un talento no me lo hubiera cargado claro ahí porque voy a ver que no tengo pinta ah ah no 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 ay maldito no no ya lo cargué oh ajá me venía como unos dos Joco, ese ya me, no sé, cargado a todo eso, es que bueno, ahí, ah, y Joto cuando ven los, los Underdelfin, ya, vale, ya, vale, este es el final ya, oh si al fin a ver como se llama este la nene me habla al fin pero vamos 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 hay que nos falta uno nomas y no es tan importante pero pero falta uno si marcita este extraño aunque no no aunque no hubieran re ingresado de todos modos sabes antes el hombre me habla que me gustaba osea porque me escondía y nada que es pues si eh ya pero si me imagino tenemos el son con jejita las democeras porque no creo que ahí ya esa plaga o no se pero tengo un presentimiento que me será útil entonces plaga nos planta como siempre empezamos y mejor que la noche osea con secas solares y todo esto ya vamos a ya vamos a ponernos serios aqui una mercetita que esta bien kawai y y y y no se cuesta mucho el audio ah espera un momento ah ahi estaba el problema no 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 oh no o no 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 ¿Cuántas monedas se necesitan para un girasol o un girasol? Creo que como unos 5000 Loli, no sé cómo es que la música de la piscina que me da un poquito de los nervios No sé a ustedes, pero a mí sí Ay, ay, yo qué nervios, serio Estoy en de... pero sé, de... A ver, ¿en dónde está roto eso que está aquí? Ah, no está ahí Ah, ya, vale Vamos ¡Bam! 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 ¡Planta C! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No, seca! Por fin Aquí creo que tenemos... Ah, no, era abajo ¡Ay, Dios! A ver Usted suele pegar a nada ahí Acaba A ver, esto joven ya, ahora tengo hasta... O hasta hecho con la lengua A ver, está súper fácil ¡Uh! Eh, solo con cajita Y ni siquiera me había dado cuenta en serio ¡Qué raro! Vamos, vamos ¡Vamos! Listo, acabado Acabado, sí Acabado, sí Acabado... Que soy un malote, guaja, la bandera. A ver, necesito que uno con cajitas, que quiero hacer una cosita por eso. O sea, era para que explote los zombies. Zombies, no, ya sé. Ahí, y ahí. Ojalá venga, a ver. Escuchemos con atención. Ahí viene. ¿Dónde está? Ahí está. Ahora y ya, sí. Esto ya está tocado, está tocado, está tocado esto. Vamos, vamos, ya. Pla, 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 planterna. Bueno chicos, hasta aquí llega el episodio. Nos vemos en la próxima. Adiós.